Bienvenido mi gente hermosa a este nuevo video, muchas gracias por el apoyo que nos brindan, saludos para todos en general Estamos en este nuevo Dumpster, vamos a ver, acompáñenme, vamos a ver que encontramos, muchas gracias por su like y por compartir Se ve que si hay cosas, nada más que hasta abajo está la basura Así es que vamos para adentro, miren, aquí voy encontrando esto, espero que distingan bien como ya se está oscureciendo Y la cámara no se mira muy bien, así que ahorita vamos a tratar de buscar a ver que encontramos, miren, aquí está esto, miren Hay muchas flores aquí, miren, esto miren, todos están, son puras flores Yo creo que lo vamos a echar en esta caja, allí hay más abajo, aquí las voy a echar para que, porque en la bolsa se me vaya a romper Miren, aquí están otros Wow, miren, macaroni, están buenas, son dos Aquí están otras Aquí está otra Miren Oh, miren, está quebrado Miren, aquí está otro de este, vean Son puras flores Son unos muñequitos Miren, unos lentes Wow, miren Aquí está metido este también como para decoración De cumpleaños Esos son globos Voy a llevar Miren, aquí están otros Estos son de números Sí Miren, aquí más cosas Estos son globos también Estos también son globos Esto, miren Esto no sé qué sea Una decoración también Wow, miren, aquí hay varias bolsitas Aquí les voy a meter estas bolsitas Miren Wow, aquí está otro paquete, iré Bastante paquete, iré Este fue de grabación Creo que me va a servir También este, vean Este es de grabación Miren, ya se va a graduar la chiquita Wow, aquí hay más cosas Miren, más cosas Aquí hay más globos Lo vamos a llevar Sí sirve Sí sirve Esto que es, miren Ya se está saliendo Tiene globos adentro Esto no sé qué sea Miren, aquí hay más globos Miren, aquí hay unos globos tirados ya Los vamos a llevar también Oh, miren Aquí está otro Si habían cositas, miren Un paquete de vasos Vamos a amarrar para que no se salga Como para gelatina, no sé Miren esto Miren, estas son bolsitas también Este es como para mesa Muchas gracias mi gente Vámonos en casa, les muestro Nos vamos en otro downstairs Si no encontramos ahí la casa, les muestro Bien, mi gente Vamos a ver en este dos Ya le quité esta puerta Ya le quité la puerta Y ahora vamos a ver adentro A ver Tiene mucha basura Pero yo pienso que va a haber algo aquí Me voy a meter Wow, mira Miren Lo tiraron porque está aplastado ¿Qué es eso? Es como le dice Cleaner Cleaner Ajá Mira Una bolsa de De tierra para las plantas Y está nuevecita ¿No está abierta? No Ahí está Para las plantas Ya cayó Ahorita que necesito para las plantitas Que me lo encontré Ahí Más le piso Más me voy abajo Así es que vamos a ver ¿Por qué la tiraron en la bolsa? No sé Eso es por atrás Oh no Mira Sí Pero es como para enredar Sí, para enredar cosas Trastes Mira Oh, vasitos Mira Mira, está llena la casa No manches Sí, mira Este ya se enredó Este lo vamos a volver a meter Córtale lo que ya se cortó Espérame Es que luego a veces tenemos tajas, ¿ves? Para llevar a vender y aquí O para mandar cosas Oh, sí, es cierto Delicadas Mira ¿Tiene adentro? Sí A ver Mira, tiene platos Sí Mira ¡Va! A ver, dame, dame, dame Este lo voy a meter Yo te lo hemos trabajado ¿Y por qué no saca los platos? No hay que se vaya Vamos Esta casa viene llena de cosas Sí Mira Y eso que no lo quería ver Vamos a sacar las bolsas negras No, esto no tiene llena No, esto no tiene llena Hay un No, esto no tiene llena Creo que aquí hay cosas No vamos a sacar eso Pero aquí hay cosas Mira Mira Oh, son para los zapatos Sí, para los zapatos Están llenos de Oh, no, este no tiene Este tampoco Este sí, mira Prende El pollito A ver Ay, que se siente bien bonito Mira Otra pasta Sí, mira mi gente Mira, jabón tienes para bañarte, flaco Mire Son dos barras de jabón Y ya no tenía, eh Ahí vamos a echar cosas Ya no tenía jabón Me salió jabón, mi gente Entonces abajo Ay, bien rico Sí Ahí me fue a agarrar eso Ahora voy a checar acá Porque Qué tal hay cosas Y lo voy a dejar Mejor a dejar ahí checando las bolsas A veces muchos dicen Que por qué saca uno la basura Pero solamente así puede uno checar Bien, porque a veces Están metidas las cosas adentro Yo le voy a tener que sacar No, no, no Cómo es que dejaron esas cosas aquí Mira, ahí está el nuevo Mira, ahí está el ese ¿Qué? Ahí está su empaque Oh, sí, cierto Lo tiraron porque lo rompieron Ya lo podés Ya están por acá Mira No lo había visto ¿Qué son esos? Tampé Para niña Sí Es Tampé Mira Ya no le va a quedar la Angie No, sí Es para cuando duermen la noche O creo que son No sé Llévalo Aquí siempre Dice que hicieron cosas Los problemas A veces No vemos Mira Miren mi gente Este es para cortinas Miren Ahí tienen las esas Pero no trae el palo No trae la otra bolita Sí, pero ahí llévalo Deben de ser dos bolitas Sí Pero llévalo Vamos a ver A ver si A ver si encuentran la otra bolita Ahora andamos de noche No tenemos tiempo de día Vámonos mi gente Gracias a Dios Rescatamos eso Hola, hola mi gente Ya estamos aquí en casa Les voy a mostrar Todo lo que recolectamos Miren Ahí están Todas Este Las ramas De Decoraciones Como para Navidad Cada rama Por ejemplo Este Costaba dos dólares Miren Ahí trae Y son Tres Tres ramos Y este también costaba Dos dólares Y solo encontré Uno Y por aquí están Estas Esas traen Tres también Igual costaba Dos dólares Cada Ramo Costaban Tres dólares Cada Ramo Miren Y también trae Cuatro Aquí está el precio Tres dólares Y tenemos Cuatro piezas Aquí Este no trae El precio Pero este solamente Me encontré Uno Y una coronita Y por aquí Están Estos Es una pelotita Este es un juguetito Miren que prende luz Aquí está un jabón De barra Eran dos Pero ya Mi esposo agarró Uno para usar Y por aquí Y por aquí tenemos Este también Colgate Por aquí está Este como para colgar Y por aquí Están estas Miren Igual creo que son También para navidad Si miren Ahí dice Merry Para decoración Aquí tenemos Esta bolsa Miren De tierra Para las plantas Está nuevecito Aquí tenemos Este también Para los zapatos Lo tiraron Porque no tenía El empaque Pero está nuevecito Para los zapatos Y tenerlo En el cuarto Donde uno guste Y ahí está Un paquete de Kleenex Ahí está Ese paquete De pamper Para la niña Y ahí está otro No sé si les grabé Cuando recogí ese Me parece que no Porque mi esposo Dejó de grabar Cuando encontré eso Pero allí está Miren Aquí está Este también Rollo de papel Transparente Por aquí tenemos Estos globos Igual estos globos Todos los que traen Aquí Aquí lo traen adentro Miren nomás Porque abrieron El empaque Por aquí tenemos Este para poner Cortina Igual lo tiraron Porque lo destaparon Y por aquí tenemos Este para Una niña Que cumple años Este no sé Si es para mesa O para pegar En la pared Cuando uno hace Un evento Una fiesta Por ahí tenemos Estos dos Decoraciones Para la mesa Y ahí está Ese color negro Aquí están estos Vasos Desechables Miren Eso Y por ahí están Todos los globos Para graduación Por aquí tengo Este también Para decoración Para cumple años Igual Por aquí están Estas bolsas Miren Bien bonitas Por aquí tenemos Este también De estos muñequitos Que también lo destaparon Y lo tiraron Por aquí está Esto iré De globos Igual Este también Este es para Baby shower Por aquí tenemos Esta decoración También Bien bonita Este es para El 10 de mayo Que ya pasó Que ya pasó Ahorita Por aquí están Estas bolsitas Que encontré Mucho Son unas Bolsas Muy pequeñas Miren Como para poner Dulcecitos No sé Y por aquí Están todos Estos globos También Eso se mira Muy bonito Cuando uno Los infla Se mira Transparente Y se mira Todo lo que trae Adentro Están bien bonitos Todo esto Los encontramos Por separado Esto miren Brillos para los labios Este Es unos lentes De aumento Y este miren Bien bonito Que está Igual este Miren Para Baby shower Y Por último Está Encontré Esta vez Otro de este Miren Que se mira Más nuevo Esa vez Encontré Dos Ya regalé Uno Y me quedé Con uno Pero como Encontré Esto yo creo Que son Como para Globo Más grande Tres paquetes De macaroni Y todo Todo ese rollo Son dos Cuatro Seis Ocho Nueve Y uno Que está Desbaratado Son diez Rollos Miren Que este Lo desbarataron Al tirarlo Miren Y se desboronó Pero así Lo dejé Porque lo vamos A ocupar Y por último Miren Aquí está Este paquete De plato Que lo tenía Aquí atrás Y no lo miré Así es que Esto fue Todo lo que Rescatamos Gracias a Dios Día de hoy Muchísimas gracias Por todo su apoyo Que nos brindan Gracias por compartir Gracias por Los like Que nos regalan Que Dios Me los bendiga Donde quiera Que se encuentren Saludo Para su linda familia Y si Dios Nos permite Nos vemos En un próximo video Valeu Gracias por ver el video